La clave está presente Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día Hoy tendremos un nuevo video realizando fotografía de calle con el lente 75-300 de Canon Antes de empezar me gustaría invitarte a suscribirte a este canal de fotografía Esta es una serie de videos que estaré realizando acerca de conceptos básicos de la fotografía Te invito a seguirme en mis redes sociales que te estarán apareciendo en la parte de abajo Mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y bueno chicos hasta aquí el video de hoy En conclusión este video del objetivo 75-300 de Canon Realmente es un objetivo el cual te puede brindar excelentes resultados La desventaja de este objetivo es que te ofrece mucha aberración cromática Ya en otro video estaría hablando de lo que es la aberración cromática Y ventajas y desventajas acerca de este objetivo Si te ha gustado este video no olvides darle like, suscribirte Activar la campana de notificaciones para más videos Te invito a seguirme en mis redes sociales que te estarán apareciendo en la parte de abajo Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!